A usted y a su tipo de trabajo, le darles una cordial bienvenida. Felicitarle por el trabajo que se está desempeñando. Sin duda alguna, algo muy notorio que advertimos en el cuarto informe de gobierno es el desarrollo económico que ha tenido bastante gente en los últimos años con la transición de empresas extranjeras. Yo les preguntaría que de conservarse las condiciones de crecimiento económico que actualmente se tiene, ¿cuáles serían las expectativas para los próximos dos años en materia de empleo y de atracción de inversiones? Si se prevé seguir atrayendo empresas japonesas, dado que hoy está ahí un dato principante, al menos yo advertido que Japón está pasando por una situación difícil económicamente y probablemente se hacierte en una recesión económica. ¿Cuánto nos importaría aquí en el Estado de Aguasalientes por las empresas que tenemos en aquel país? De manera muy importante, gracias a ellos. Gracias. Gracias.